¿Vos pensás realmente que nosotros podemos llegar a discutir por política? Sí. ¿Vos sos peronista o kirchnerista? Ya te hice esta pregunta. No, la primera vez, y después de eso la voy a contestar. Yo soy peronista y kirchnerista. ¿Almirador de Cristina? De Cristina, de Néstor y Cristina. Digo, que si sabés todo lo que robaron, todo lo que hicieron, ¿no? Los desmanes, cómo dejaron el país. ¿Por qué pensás que no la meten en gana a Cristina? Pero a Cristina, ¿por qué no la meten en gana? Porque el gobierno no quiere. No quiere gobierno. No, no quiere, no quiere. Vamos a cambiar el tema porque se pone muy extenso. A mí me dieron 440 horas cocinando. No sé, se afanaron el país y no le hacen hacer ni huevo frito a ninguno de ellos. Por un cheque nada más que vi extraviado. Así que ojalá la justicia sea justa. Sí. No, y que actúe, y que actúe pronto, y que no se alente.